Mientras Frank recalca en sus directos que no quiere hablar mucho y que solo pide que se tenga cuidado con lo que la gente va a decir, sobre todo Yuji y su pareja, parece que Chris Horn, la pareja de Yuji, está pasando un poco de las advertencias de Frank y no para literal de decir comentarios en redes respondiendo al público, en las redes de Yuji y en las suyas, dejando caer que todo lo que dice Frank es mentira. Las cosas no son como él cuenta, los hijos de Yuji están con ella como siempre y que la gente no se meta en los asuntos que no les conciernen porque no han escuchado las dos partes, así que está dejando caer que Yuji va a dar detalles para contradecir a Frank en esta entrevista que verá a la luz los próximos días en el periódico El Mundo. Además, llama a despertar a la gente porque solo se están creyendo la versión de Frank, que de momento es la que más detalles ha dado y queda por esperar que es lo que dice Yuji. También insta a que se deje a los niños de lado en los problemas de los adultos. Quien está mezclando esto debería de sentir vergüenza por ellos mismos. Veremos qué pasa en los próximos días. Dinos qué opinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!